Es el modo competitivo porque la gente se estaba, como se dice, la gente se estaba quejando de que había mucha gente muy buena en modo solitario, o sea, los modos estos normales, solitario, dos escuadrones, y los jugadores casual, en plan, los jugadores que se pasan, yo que se, que juegan dos, tres horas diarias, pues no le pueden, no pueden competir con esa gente que está jugando, yo que se, a lo mejor, diez o doce horas, tú, todo el rato. Al Fortnite, entonces, claro, esa, ese cambio de level que había, o sea, diferencia de nivel, hacía que muchos jugadores casual se fuesen a otros juegos y dijeron, tío, es que no me apetece jugar realmente Fortnite, porque es que cada vez que juego, de repente me encuentro un PvP y yo no sé, no sé construir muy bien o cosas así, ¿sabes? Pues la gente decía, bueno, pues paso. Así que vamos a probar el nuevo mod arena este, tú, que no sé qué es lo que te da, ah, que tiene, vamos a darle, tú, vamos a ver qué tal va esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, soy division one, o sea, que puedes ir subiendo de divisions. Una divertida competición, a ver, una función complicada que comite para no recompensas, de eso que te ves, Casper. ¡Hala! ¡Hala! Oye, esta pantalla de carga está, está muy guapa, ¿eh? ¡Ey, hostias, tú! Y a, a, a Google Smith, tronco. Tío, tío, ¿por qué tengo tantos catarroses? O sea, supone que está ya el modo de juego, pero no, no sé. A ver, tengo que mover el cachuflo ese. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, un like tú se agradece, ¿eh? Siempre se agradece un like. ¡Hala, tú, que ahora te ponen la conexión que llevas! Mira, mira, mira ahí la línea esa, tú y si, expi, tú. Bueno, aquí tiene que pegar una bajada increíble, ¿no? Una subida, es que no sé cómo va eso. ¡Hala, hala! 129, ¿para dónde vas? Ah, pero se está, se está descargando el, el este, tú. El Call of Duty. Eh, pues, 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 tío, han cambiado algo del mapa. Bueno, el bloque, ahora ya no es, no es el de antes, pero si no, no parece que han cambiado mucho, ¿no? Uy, ha sido como muy raro, ¿no? El despliegue. Vamos a caer en parque, tú, que en parque es generalmente, tío. A ver, en teoría, esto es como el modo, como los modos torneo, ¿no? En teoría, cuanto más bajas hagas y más eso, con gente más chunga estarás, pero, a ver, al principio aquí no creo que sea muy, muy, muy chungo, ¿no? Tío, ¿por qué casi nunca me cargan las texturas, tío? Es que no lo entiendo. Me da un pavo ahí. Yo voy a caer, tío. ¿Tú eres eso normal, tío? Me da un pavo ahí, ¿no? Sí. Bueno, tú Dos mancos y un destino Dos mancos y un destino Dos mancos y dos Dos mancos y un destino 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 Es que yo no sé qué puedo hacer aquí, tío Vale ¡Hola, tú! ¿Han avanzado esto? ¡Uh, la nueva trampa! Una manzana ahí, tío ¿Qué es de una manzana ahí? ¿Qué? ¿Hacen una manzana ahí, tío? Pues está guapo esto Como lo han puesto, ¿eh? Necesito el material A ver, voy a poner una escopeta de mierda Bueno, pues sí te mira, también Pero a ver Esto, por si acaso Tío, ¿por qué no ponen la trampa esto, tío? ¡Hipa! Nada, tengo que cambiar la sensibilidad de esto, tío De los joysticks, pero del mando No del juego Porque, madre mía, tío Es que, tío, es algo con antes, tío Y tiene el bidón, tío Es que tiene una escopeta azul Un fusil azul Un bidón Y yo me cago en la madre Yo lo flipo, tío Bueno, espero que os haya gustado el modo Liga este nuevo Está bien, ¿vale? Es el modo de toda la vida De torneos Si os ha gustado, por favor, dejad un buen like Sé que ha sido malísimo Pero es que, ¿qué quieres que haga, tío? Os acabo de despertar Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Y cuando metan en el modo este de juego De la lava Pues haré un vídeo Así que nada Hasta